Yo soy Pablo Silva Saldívar, que vivía en Urquín, porque trabajaba en la empresa pescuaria, trabajaba en la empresa pescuaria y estuve trabajando ahí en el 64, en el 74, en el 73 que me cogí al ejército, y ahí salí del ejército, cumplí los tres años, y volví a trabajar entonces con la empresa pescuaria, y ahí se me enfermaron, me vio, tuve que irme con ellos para la finca, trabajé en la finca ahí, hice campesino para atender a ellos la casa, porque estaba enferma, la había inválida, y el vio con una pierna cortada, y de ahí murieron ellos, y entonces el hijo mismo me buscó para acá, el único que tengo varón, me buscó para acá para que viviera con él, a él le dieron en la empresa pescuaria aquí en Camagüey, le dieron una casa, me dijo, básico es de la grana, y entonces se halló, se encontró un billete de 100 pesos en el camino, y entonces cogió y compró una cerveza, nadie le dijo que era falso, en ese momento, me devolvieron los 75 pesos, eso fue un jueves, un jueves fue a mediodía, y el viernes por la tarde, sin nadie decir que era falso, el viernes por la tarde, se apareció la policía con el billete, diciendo que era falso, lo conducieron, lo tuvieron cinco días trancado en comunicado, y le celebraron un juicio, y le echaron 100 años, con los 100 pesos, porque él había comprado una cerveza, ¿cuántos años le echaron? 6 años, él compró la cerveza y nadie le dijo que era falso, la mujer del bar no le dijo en ningún momento que era falso, fue la policía de la que apareció el viernes, y él compró la cerveza, y el jueves por la mediodía, y el viernes por la tarde, porque se apareció la policía con el billete que era falso, y le echaron sellán, estaba preso, entonces yo vivía con él, y al caer preso me quedé solo, y entonces vine para aquí, con un pariente mío, me dijo este local aquí, ¿y la casa donde él vivía? ¿Dónde ustedes vivían? Era medio básico, y se la quitaron a él, y se la dieron a otro, pusieron a otro allá a trabajar allí, y entonces yo, cuando me quedé botado, me recogió aquí un pariente mío, me trajo para aquí, me dio este local, hicimos el ranchito este, para que yo viviera aquí con él, y aquí estoy viviendo, para ver, porque el hijo me está preso, y yo me quedé solo botado aquí, en Camagüey, yo no tengo más familia, la única familia que tenía era él, y que me atendía, y hacía por mí, y ahora, y ahora está preso, no puedo verlo, por el problema de la enfermedad esta. ¿Y la finca que ustedes tenían en Holguín, que tenía su papá? En la finca que yo tenía, cuando murió el viejo, dijeron que era ilegal, que no había papel, la recogieron, y se le dieron a un militante partido. ¿Y a usted no lo jubilaron? No, en ningún momento, no me he mubilado. ¿Ni recibe ninguna ayuda del gobierno? No, en ningún momento me han dado ninguna ayuda. ¿En estos momentos, ni nunca usted ha tenido ayuda del gobierno? yo no he tenido ayuda, lo que me ha buscado como hermano, y ahora estoy solo, y hasta ver cuando salga, esperar seis años, ahora que salga él. ¿Porque él cayó ahora reciente? Sí, hace dos meses que está trancado. ¿Y dónde? ¿Puede mostrarme ahí el local donde vive? ¿El cuarto donde vive? Sí, vamos, vamos. ¿Esta aquí es su cama? Esa es la camita que me emprestó el pariente, para ir a dormir aquí. Me emprestó la camita, y los asientos, esos que están aquí emprestados, porque ese es él. Eso está a ver si el hijo me sale, y cuando salga un día, me recoge. Nosotros vamos a tratar de, o vamos a hacer todo lo posible, por hacerle una ayuda a usted, por ayudarlo, veremos personas que, que sientan, y tengan sentimiento humano, y decidan ayudar. Entonces, tendrá la colaboración de nosotros, que vamos a estar aquí con usted, y le vamos a ayudar en todo lo que sea posible. En estos momentos no tengo nada, tengo 70 años ya, y en enero voy a cumplir 71. que ya estoy viejo, ya me siento rojo, ya he tenido grandes problemas de salud, pero tengo que estar aquí hasta que él salga, porque es el único que puede hacer por mí. Ya, ya daremos algo por ayudarlo, vamos a ver cómo podemos ayudarlo. Yo sé que va a haber personas que siempre van a ayudar. Muchas gracias por su entrevista. Gracias. 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 Gracias.